Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Empezamos el horóscopo, hoy en video. Vamos con Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Aries, en este momento se viene una jornada de mucha integración. Cuidado con discutir el día de hoy. La tendencia a discutir es bastante grande cuando sale esta carta, así que alerta por ese lado. Hay algunas lágrimas, alguna noticia o algún tipo de sorpresa que puede venir por el lado familiar o al amor. En relación a trabajo, sale un renacer muy grande el día de hoy. Una buena noticia recibirás con mucho florecimiento en el lado laboral. En ese lado, en cuestión de estudios o laboral, tienes triunfo. Vamos con Tauro. Tauro, yo te veo a ti, que vas a hacer un viaje. La soledad se aparta de ti. Como que los lados tristes, el momento que estaba pasando, se va disipando un poco. En relación a todo lo que tenga que ver con profesión, con trabajo, con viaje, con firmas, tiene, mira, una vela en la mano. Triunfo total. Te sale esta carta que cuando se trata de viaje, te asegura que lo vas a hacer. Es de inmediato. Es algo que se cruza o una mudanza o gran cambio. Vamos con Géminis. Géminis está pensando en el pasado. Géminis y sale hasta el 100. No sé cuántos geminianos me estén escuchando el día de hoy y no sale nada bien. Día bastante penoso, lleno de sombras, lleno de perturbaciones. La salud se puede ver afectada. Tienen que levantar mucho el ánimo los amigos de Géminis y quieren superar este día en especial. Mucha fuerza. Vamos con Cáncer. Cáncer sale con la carta de la pereza. Cuidado como que se está relajando. Ya sabes, como que todo ya le comenzó a fastidiar, incomodar. Cuidado con la relación sentimental. También en matrimonios porque veo que van a haber algunas discusiones. Y como que lo veo a la pereza o como que te estás juntando con gente que no vale la pena. Si eres muchacho, ten cuidado con el vicio. Cuidado con los casados también, con la tentación. Ya regreso con cuatro signos más.